El nombre que se propone para el campamento es Ismaelillo, Campamento Ismaelillo. Es el nombre de un volumen de bellos poemas que Martí dedicó a su hijo. Fue en ocasión del Día de los Niños en julio de 1976 que junto a 10.000 pioneros inauguró Fidel Este Campamento Nacional, cuyos 48 años rememoran educadores, líderes juveniles y de la Organización de Pioneros José Martí. Fue en la costa sur Cienfueguera donde el Escambray se une al Mar Caribe, el escogido para acoger actividades escolares y recreativas de 2.400 niños de las provincias centrales. Recuerdan los fundadores de la instalación conocida con el nombre de la Tatagua, que las formas de esta mariposa abundante en la región se reproducían en la disposición espacial de las cabañas. La Tatagua era el paraíso de los niños, veías niños en deporte, veías a los niños en la playa y venías para el edificio central y veías niños. Esto era un mar de niños. El huracán Dennis de 2006 lo destruyó casi en su totalidad y unos años después reemprendió con solo parte de uno de los tres subcampamentos la acogida de pioneros hasta que debido a su deterioro cerró. Continuamos manteniendo las áreas, recuperando lo que teníamos, haciendo estas mismas cabañas y entonces manteniéndolas por dentro, la chapea de las áreas, la limpieza, que no se nos colmara de aroma. Regulaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente para la protección de la franja costera imposibilitan reconstruir los subcampamentos 2 y 3. Pero tras varios intentos con brigadas de educación y MIPIME, hace dos años se reinició el rescate del 1. La traer es dura y difícil en cuanto a materiales, pero es muy fácil por el recurso humano que hay aquí. Yo estoy reincorporado, yo me retiré en el 2020. ¿Por qué regresó? Porque me llamaron y me interesó volver a este lugar para tratar de ver la posibilidad de irlos recuperando. He echado una vida aquí directamente junto con los trabajadores antiguos, los que se han rejubilado y por el amor que le siento a este pedacito de lugar, de la alegría. Ya vamos por tanta cabaña, ya hicimos esta, ya hicimos la otra cabaña, ya estamos en ranchón, ya vamos por 18 cabañas y terminar tres más. En este momento tenemos una MIPIME, pero la mayor parte de las cosas más fuertes aquí las han hecho los trabajadores. Persistencia por la cual hoy unos 200 ganadores de concursos en varios municipios, también pioneros de Santi Espíritus, vuelven a poblar con sus risas el campamento Ismaelillo. Inmari Barcia, Notisur.